Fíjese, en Nuevo León un hombre fue detenido y acusado de feminicidio, presuntamente privó de la vida acuchilladas a su pareja sentimental, esto en plena Navidad. Fue identificado como Juan Daniel N., de 32 años, y se encuentra internado en el penal municipal de Juárez. Esto a disposición del juez de control y de juicio oral penal. Los sucesos ocurrieron el 25 de diciembre, en el domicilio que compartían, luego de comenzar una discusión por asuntos de dinero. La víctima fue identificada como Nayeli Guadalupe N., de 27 años, con quien procreó una hija.